Buenas noches. Bueno, a mí me encanta lo que dijeron, me gusta que tanto los políticos como la gente de seguridad se ocupen de pedir y de reclamar para nuestro futuro. Ahora lo que yo veo es que con nuestras herramientas, ¿qué es lo que podemos hacer? Con lo que tenemos hoy. Porque a mí me pasa, bueno, que veo que no solo la seguridad es que el policía me pueda atrapar al ladrón de la esquina que fue, que robó, que a mi mamá le puso un cuchillo en el cuello, que a la otra vecina le arrancó la cartera y le quebró una pierna, que le golpean los brazos, que las lastiman, que a los chicos no los vean en la calle 10, 11 de la noche y decían de carajo, estamos padres. No solamente eso, también la seguridad es salir a la calle y que un chico de 8 años no te atropelle con una moto. También la seguridad hace a que Córdoba y San Martín no se transformen en tierra de nadie después de las 9 de la noche con las motos, con los pibes que están, o sea, está prohibido la venta de alcohol después de las 10 de la noche y te encontrás con alcohólicos continuamente después de las 10 de la noche. Está prohibido la venta de alcohol, a media cuadra de mi casa hay un kiosco que vende, abre a las 7 de la tarde, cierra a las 6 de la mañana y no solamente eso corresponde a que no va la policía a detenerlo porque están vendiendo alcohol. También hace a que no tiene una habitación, no tiene la, si mandas la dermatología se lo cierran porque no tienen la mínima seguridad de higiene para estar abierto. Vos ves que el pasaje que está ahí en la estación vieja es una boca de lobos. Yo vivo cruzando esa estación y más de una vez me toca toda la vuelta porque vas a caminar y obviamente rompieron las lamparitas, que está bien, yo el municipio lo cambia, uno no se queja de esas cosas. Lo que se queja es que no ve la presencia. Ahí ya te digo, en la placita Independencia, que es una vergüenza en el estado en que se encuentra, todas las noches tenemos un cadero de drogadictos, de gente que se pone a tomar alcohol, de que ni los chicos ni los padres pueden ir a la tarde porque no tienen un banco sano, entonces tierra de nadie desde las 5 de la tarde en adelante olvidarte en verano ni hablar. Pero vos los ves y llamás al CPC y el CPC te dice que ya van y pasa media hora y no vienen. Después vos ves que los ves y perdón, pero me indigno mucho del tema del CPC porque los ves que pasean con los móviles por toda la ciudad y los ves que van hablando por celular en vez de estar atento a lo que está pasando, los ves sin los cinturones de seguridad, ves que en puertos se puede tener motos sin patentes, sin cascos, sin carnes, sin seguro. Esas cosas también hacen a la seguridad. Ustedes me dirán y me podrán decir un montón de veces como ya me lo han repetido que estamos mejor que en otros lados, eso a mí poco me importa porque yo vivo acá. Yo tengo una amiga a la cual vivo a 8 cuadras, voy y vengo en remis porque es imposible caminar, te da miedo. Ya no se puede salir a caminar, ni siquiera con el perro al lado. Entonces esas cosas con las herramientas que tenemos, ¿qué se puede hacer? Porque si el municipio invierte, yo veo que invierte en móviles para el CPC, en motos para el CPC, pero si la gente que lo conduce y que está a cargo no es idónea y vamos para atrás. ¡Gracias!